En la fiesta de la juventud nos acompañó un grupo extraordinario de jóvenes a mi lado, algunos de los que se encontraron en esta gran actividad. Y esta fiesta de la juventud nos ha parecido que ha sido una de las mejores, una presencia de Dios poderosa y muestra de una juventud diferente y amante de la presencia del Señor. Como vimos nuestra hermana, pero por acá también tenemos a otros hombres que la acompañan a cargo de este grupo enorme de jóvenes. Hermano, tu nombre y tus impresiones acerca de lo que ha sido esta fiesta de la juventud. Mi nombre es el hermano Rubén González, es una gran bendición y esto es algo extraordinario que Dios está haciendo con la juventud de hoy en día. Y Dios está conquistando jóvenes y queremos ser conquistadores de jóvenes para el reino de los cielos. Continuamos con nuestros hermanos y aquí tenemos a otro de nuestros líderes que está con este grupo de jóvenes. Hermano, tu nombre y por supuesto tus impresiones de lo que ha sido esta fiesta de la juventud. Mi nombre es el Pastor Marcel Rodríguez de Misión Carupano 4, coordinador estadual por la parte de Carupano Paria. Mira, ha sido una bendición maravillosa esta palabra de convertirnos en conquistadores. Así que vamos a seguir de acá a conquistar el Estado Sur, a conquistar toda Venezuela, porque nuestro país necesita de jóvenes conquistadores. Nos vamos con esta palabra y vamos rumbo a levantar jóvenes para restaurar nuestro país. Amén, con este gozo seguimos porque aquí también tenemos a otro de nuestros hermanos. Tu nombre y por supuesto tus impresiones de esta fiesta de la juventud. John Isbel, coordinador del bloque 2 de Paria y la impresión fue algo bueno. Este es como la piedra que vio el rey Nabucodonosor que pegó en la estatua, que empezó pequeña pero creció de tal manera y ese crecimiento lo estamos viendo cada vez que nos reunimos como jóvenes y lo vamos a ver en la próxima gira para la gloria de Dios. Amén. Muy bien, pero no nos podemos despedir de esta fiesta de la juventud sin el grito de guerra que ha caracterizado a estos jóvenes. A ver, ¿cómo dice? ¿Y cómo estamos? ¡Adiós, activaos, activaos, activaos! Y así nos despedimos de la fiesta de la juventud. Dios les bendiga. ¡Adiós! Listo, muchas gracias.